Hola a todos gente, estamos en el suscriptor del mes, en este caso del mes de junio son, ya lo he hecho 5 días tarde, he estado malito de la garganta y de todo pues bueno, para quien no sepa el suscriptor del mes, el suscriptor que haya estado activo pues durante un mes lo máximo posible, en este caso estamos aquí en la audiencia y nos vamos a ordenarlo por participación y el señor Alejandro, ya sabéis que el segundo es Animal66, pues el del mes pasado todavía no he jugado con él porque tío, no me hablan más por comentarios de Youtube, porque esto es una mierda, no nos ordenamos bien y parece que muchas veces quiera que yo sea el que esté encima de él para decidir jugar la verdad, yo no voy a estar encima de vosotros para que me digáis, vamos a jugar a esto o invítame al otro, yo no voy a estar encima, vosotros sois los que tenéis que estar diciendo este día te viene bien, yo digo sí o no, pues esta hora mejor o lo otro pero me tenéis que contactar vosotros, yo no os voy a decir nada te diré, sí, esto lo otro, muy bien pero yo no voy a estar buscando a ver si quieras, no quieras, cuando quieras eso me lo decís vosotros yo seguiré por Twitter o mándame mensajitos por Facebook que lo tenéis siempre en la descripción y nada, este caso es Alejandro ahora te seguiré mira, te voy a seguir ya te voy a seguir ya Alejandro 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 aquí está te sigo te mando un MD eres bueno, ya se lo mandaré cuando se suba el vídeo así que bueno gente aquí he estado viendo un vídeo de David pero bueno volvemos otra vez a youtube mierda, tourtube, sí, ¿no? youtube.com barra audiense pues bueno, una horita de juego Alejandro del juego que tú tengas ya te voy a enseñar el pasado los jueguecillos que tengo en Steam aquí ya puedes ver un garbega aquí ya sabes que tengo Minecraft en este caso aquí en Origin tengo en Battlefield 3 y bueno como muchos diréis ¿cómo puedo ser el suscriptor del mes? pues es muy, muy sencillo muy sencillito por ejemplo vamos a ver vamos a irnos a cualquier vídeo mío y os digo que es todo que podéis hacer lo máximo a tope ahí vamos a ver una vez que veáis mi vídeo hais like bueno lo suyo sería que deáis like después nos vamos a añadir a aquí no sé por qué a mí no me sabe pero creo que a vosotros debería salir una cosa que pone favoritos pero creo que como hay cuentas privadas no se puede ver así que pues pone favoritos aquí compartir pues si tenéis Google Plus si tenéis aquí lo podéis compartir en Google Plus seguro porque si tenéis cuenta de YouTube tenéis Google Plus bueno, hay muchos que me comentan a ver si veo alguno por ejemplo a ver que ¿ves? no, 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 no hay algunos que me comentan y no les puedo responder y eso es porque no tienen asociado la cuenta de YouTube con Google Plus y no se puede pero bueno aquí tenéis todas las cosas que se puede compartir Facebook esto, lo otro pim pam pum y luego una vez que hayas compartido pues más bueno denunciar no hace falta no os venimos a seguir a los comentarios me saltais un comentario y muy importante chavales siempre en las descripciones esto ya no es por ser en YouTube el YouTuber sí el suscriptor de me sino que aquí en la descripción te viene información de de todo de donde puedas comprar las cosas normalmente aquí suelen estar los más recientes las redes sociales los canales aquí están los canales que son interactual en el vídeo y las plataformas tanto como el ordenador que me preguntan mucho con qué graba dónde de dónde cojo la música y siempre está todo bueno gente señor Alejandro este mes te ha tocado a ti y señor Animal66 a ver cuando nos ponemos en contacto y bueno gente espero que tú que me estás viendo espero que seas tú el nuevo suscriptor del mes del mes de julio así que nos vemos chau 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 chau